El Zoológico de Morelia fue sede de las distintas actividades para conmemorar el Día Mundial del Agua en Michoacán. Luis Roberto Arias Reyes, coordinador general de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, mencionó que todas las dependencias deben unirse y trabajar para que el agua llegue a todos los hogares, ya que actualmente la cobertura en el estado es del 97% y se espera que para el 2027 se pueda incrementar al 100%. Ok, hoy estamos en el Día Mundial del Agua, que es una oportunidad para unirnos en favor del vital líquido y juntos trabajar para cuidar de él. Tenemos el apoyo y acompañamiento de nuestro gobernador, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya. Estamos trabajando para que el agua llegue a todos los hogares de las y los michoacanos. Si bien sabemos el agua se encuentra en casi todo el planeta. En realidad, un bien escaso cuya disponibilidad por las actividades humanas es limitada. El 97% disponible se encuentra en los océanos y solo el 3% es agua dulce. Michoacán es un estado muy importante y con importantes recursos hídricos, pero necesitamos hacer conciencia iniciales entre nuestras niñas, niños y jóvenes el cuidado de este líquido que es vital para nuestra vida. Actualmente la cobertura del agua potable en el estado es del 97%, siendo esta una de las necesidades básicas del ser humano. Para el 2027 la meta es incrementar la cobertura estatal de agua potable a un 100%. Y separarles un dato muy preciso. Para realizar un carro, para que una fábrica haga un carro, necesita 4 mil litros de agua. Esos 4 mil litros los necesita un ser humano o los requiere un ser humano en 3 o 4 años. En este sentido, el funcionario explicó que se dará una inversión de 600 millones de pesos para la infraestructura hidráulica del estado, esto con el afán de disminuir el porcentaje de carencias en toda la población. Por tal motivo es necesario invertir en infraestructura hidráulica que garantice el acceso de agua potable y saneamiento. Contamos con proyectos de alto impacto para los municipios del estado. La ejecución de estos ayudará a disminuir el porcentaje de carencias de la población y por ende, el índice de pobreza y rezago social. El año pasado se invirtieron 89 millones de pesos en este rubro y para el 2023 tendremos una cantidad aproximadamente de más de 600 millones de pesos. Pero no solo es el agua potable lo que nos preocupa, la ausencia de saneamiento del agua residual por otro lado. Contribuye en gran medida a la contaminación de los cuerpos de agua del estado. Esto quiere decir que el 100% del agua residual se genera en el estado, solo se está tratando el 25%. De 8,906 litros solo se sanean 2,271 litros por segundo. Será a través de talleres y cursos de preservación del agua en los 113 municipios del estado que se busque desarrollar una cultura positiva del cuidado del líquido, por lo que se invertirá un total de 800 millones de pesos en coordinación con los ayuntamientos para la protección del recurso. Víctor, miren las imágenes, Carlos García, Noti 13.